Música Todavía es igual con mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chingido De un joven que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una bolita me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón sacar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una y más Me hace que yo pienso el sueño y noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Ramos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras la conquista El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una noche y día Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero él por fin Me decidió de veras Todo mi amor a confesar Poco su cuarenta y se me enchina la quiera Y me contesta una güera Que mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una noche y día Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una noche y día Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace falta una y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él El chico del apartamento 512 De veras que mi pobre corazón se atar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512